Todo su equipo que a lo largo de estos cinco días ha estado con nosotros de la mano. Su valioso apoyo para lograr que este encuentro fuera transmitido a todo el mundo por vía streaming ha sido realmente inconmensurable. Gracias a ello se logró una concurrencia virtual de más de dos mil personas a lo largo de estos cinco días. Lo cual, pues bueno, es una suma casi triple de lo que logramos tener aquí de manera presencial. Además se contó con la participación de distintas instituciones que desde diversas sedes remotas en España, Colombia, Ecuador, e incluso en el interior de México y de otros países de Iberoamérica, nos han seguido durante estos días. Un cordial saludo a todos ellos. De no menor alcance es mi reconocimiento para todos los profesores, expertos y especialistas profesionales que con renovado afán compartieron sus conocimientos con aquellos que acudieron a los seis talleres y tres tutoriales presenciales prácticos que conformaron el programa académico de este sexto seminario. Gracias.